Vamos a hacer un programa en MATLAB que nos permita cargar cualquier imagen y sobre esa imagen ir trazando líneas o polígonos que definan cualquier área o cualquier figura geométrica y luego automáticamente en MATLAB usemos funciones para estimar las propiedades geométricas de dicha figura. El primer paso es abrir la versión que tengan de MATLAB e ir a la herramienta que nos facilita construir interfaces gráficas por medio del dibujo de objetos. Aquí la vemos, vamos a abrir un elemento totalmente en blanco sobre el cual vamos a ir construyendo nuestra interfaz gráfica. Esta que está acá vamos a incrementarla de tamaño y vamos a proceder a dibujar un panel para nuestro fondo. En la esquina superior izquierda tenemos el nombre de nuestro panel por defecto, pero ahora vamos a modificarlo y a colocarle el nombre que mejor nos parezca. Acá en este formulario podemos modificar las propiedades de nuestro objeto de todo el panel, colores, fondo. Nosotros solamente vamos a modificar el tamaño de la letra y a colocar aquí en la casilla string el nuevo nombre. Ustedes pueden darle el aspecto que quieran a su interfaz gráfica. Luego que tengamos diseñado nuestro panel vamos acá a correrlo. Es una aplicación bien sencilla pero que le va a servir para muchísimas cosas. Para mostrar cualquier imagen en nuestro programa primeramente debemos decirle a MATLAB en qué parte de la interfaz lo va a mostrar y en qué tipo de objeto. Para eso vamos a utilizar un componente o un objeto tipo access. Lo insertamos acá y le damos el tamaño que nosotros queramos y ahora debemos ponerle a nuestro programa un pushbutton o un botón para que el usuario pueda pulsar el botón y automáticamente un código cargue la imagen. Como hemos dicho en este formulario modificamos cualquier propiedad del botón. Yo solamente voy a cambiar el nombre del botón aquí en la propiedad string y luego de esto voy a correr el programa. Si corremos el programa fíjense que automáticamente tenemos una interfaz gráfica donde tenemos el panel de control, la zona donde se va a mostrar la imagen y el botón para cargar la imagen. Lógicamente lo que sigue es hacer un código en MATLAB que nos permita llamar a la imagen desde cualquier carpeta ubicada en nuestra computadora. Si nosotros corremos el programa vemos que automáticamente nos filtra el tipo de fichero por defecto priorizando los ficheros JPG y PNG que son imágenes. Sencillamente procedemos a cargar la imagen que vamos a digitalizar y listo ahí la tenemos. Una vez que tenemos hecha nuestra interfaz gráfica y cargada la imagen que vamos a digitalizar vamos a proceder a programar los botones. Ahora lo que quiero es crear otro botón que me permita digitalizar la imagen como un polígono y calcular el área de dicho polígono. Es muy sencillo, insertamos otro pushbutton por acá, vamos a las propiedades y cambiamos el nombre del botón y creamos el código en MATLAB que nos permita dibujar el polígono y calcular el área, en este caso en píxeles. Ahora vamos a ver cómo estimar y calcular automáticamente con funciones de MATLAB las propiedades geométricas de esta figura que ya hemos trazado. Ese valor de área inicialmente se va a imprimir en el shell de MATLAB en una pantalla. Vamos a correr nuestra aplicación, cargamos la imagen, luego vamos a digitalizar nuestra imagen. Y fíjense que tenemos el resultado que queremos, nuestra área en píxeles. Si queremos obtener luego este valor en alguna unidad de área, por ejemplo centímetros cuadrados, metros cuadrados o incluso kilómetros cuadrados, debemos aplicar otras técnicas para escalar nuestra imagen y por supuesto transformar este valor en píxeles en unidades de área. Pero acá debemos resolver otro problema de estilo, se ve mucho mejor que el valor del área aparezca más bien en nuestra interfaz gráfica. Para eso vamos a utilizar este tipo de objeto que es un texto estático y sencillamente incluimos una nueva línea de código que nos muestre el valor del área en píxeles en esta cajita. Música 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 Allí vemos el área en píxeles ahora impresa en nuestra interfaz gráfica. Música Hemos usado nuestro programa para una imagen con una geometría bastante regular. Se me ocurre irnos a Google Earth, descargar un mapa y digitalizar ese mapa para probar nuestro código. Música Ya vemos que es muy fácil desde MATLAB dibujar líneas y polígono. Música Vamos a hacerlo, vamos a guardar nuestra imagen de satélite en formato JPG y luego usamos nuestra aplicación para cargar esta imagen. Música Aquí está cargada en la interfaz gráfica, vamos a calcular el área, primero digitalizando yéndonos vértice a vértice poco a poco, yo lo estoy haciendo un poco rápido, ustedes pueden hacerlo un poco más detallado para tener más precisión en los resultados. Música Y listo, cuando cerremos nuestro polígono, automáticamente tenemos el área del polígono que hemos dibujado acá en MATLAB. Les recuerdo que esas unidades están en píxeles, pero pueden ser transformadas muy fácilmente a unidades de área. Hagamos un breve resumen del video. Hemos creado una interfaz gráfica en MATLAB usando la herramienta que este asistente matemático trae por defecto y que automáticamente genera código a partir del dibujo de esos objetos. Como segundo paso, hemos creado un botón que es capaz de cargar cualquier imagen en formato JPG alojada en cualquier carpeta local. Luego, creamos otro código en MATLAB que nos permite usar el ratón para ir digitalizando todo el polígono que define la geometría del objeto que estamos analizando. Finalmente, después de calcular el área en píxeles que ocupa ese objeto en la imagen, le hemos dicho a MATLAB que nos lo muestre en una pequeña casilla de texto estático para que el usuario pueda observar ese valor automáticamente al cerrar el polígono. Se me ocurre que más adelante podemos ir agregando más funciones a este proyecto. Me gustaría saber qué otras aplicaciones prácticas le ven a esta herramienta. Yo particularmente veo que podemos usarla, por ejemplo, para calcular la estabilidad de una presa de concreto. Por ejemplo, dibujamos la presa de concreto, dibujamos el nivel abajo arriba y le decimos a MATLAB que automáticamente nos calcule la fuerza que estabiliza la presa y el peso de la estructura. Por otro lado, también pudiéramos utilizarlo para calcular áreas, perímetros y propiedades geométricas de cualquier región en un mapa. Sería interesante también esa aplicación. Me gustaría ver su opinión, que me dejen en los comentarios que otras áreas o que otras aplicaciones o que otras soluciones en problemas prácticos de ingeniería podemos aplicar este tipo de herramientas. Lo dejan en los comentarios y quién quita que a partir de una de esas ideas estemos haciendo otro vídeo en el canal con MATLAB o con Python para resolver ese tipo de problemas. Así que comenten el vídeo y nos vemos en el próximo. Y ya saben que en Udemy están todos mis cursos, el curso de geostadística totalmente gratuito, está el curso de Python y Epanet, está el curso de calibración de redes hidráulicas, curso de SWMM. Si quieren hacer el curso completo, ahí lo tienen y lo tienen también en la descripción del vídeo. Saludos a todos y gracias por seguirme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!